El día de hoy se filtra un audio donde aclara toda la situación de Aaron Herrera y acá va a ser el último tema que voy a tocar acerca del jugador por mucho tiempo. Hola que tal amigos, como andan, como están, espero que estén muy bien, soy José Erra, hoy trayéndoles este video donde el ingeniero Gerardo Pais, el máximo representante de la FedeFoot, habla acerca del tema de Aaron Herrera y confirma que el profe Loredo si fue a buscar al jugador. Confirma que el profe Loredo indicó que iba a convocar al jugador y así que todo lo que nosotros estuvimos hablando no era humo, como algunos pretendían venderlo. Con ustedes, el video de la evidencia. Acá como pudieron escuchar ustedes de boca del mismo presidente ingeniero Gerardo Pais, se sabe bien el tema acerca de Rubio Méndez Rubín y de Aaron Herrera. ¿Y cómo comenzó todo? A finales del mes de octubre, nosotros informamos de unas fotos que Aaron Herrera se había tomado con algunos aficionados guatemaltecos. En estas fotos, él había confirmado que sí le interesaba jugar con Guatemala, pero tenía unas cosas personales y que no sabía si sí podía representar a Guatemala o no. Curiosamente, pocos días después, cuando se anuncia la llegada de Profetena al banquillo guatemalteco, la periodista Shirley, que le envió un fuerte abrazo, que yo estoy con el corazón tranquilo, con la conciencia tranquila, que jamás le tiré ni nada por el estilo. Ella sale y publica, Shirley, por cierto, ahí está el podcast, cuando quieras pasarte. Ella viene y publica que Aaron Herrera le había dado el sí a Guatemala. Posteriormente, unos días después, les mentiría cuántos días, pero Javier Alvisuris, al que también le mando un fuerte abrazo, sé que la estaba pasando mal por todo lo que nos han dicho a los tres, publicaba que el que había ido a hablar con el jugador había sido Profe Loredo. Pero, días después, el mismo periodista Javier Alvisuris informó que Profe Loredo sería la mano derecha de Profetena, y después indicó que Profetena, por ende, daba el sí o el visto bueno a Rubín y Aaron Herrera. Hasta ahí todo estaba bien. Precisamente esta semana, cuando se filtra el podcast del Real Salud, que le mandamos un saludo a ellos también, empezó la gente a decir, sí, ya vieron, es que mintieron. Bueno, Aaron Herrera dijo, no, que nunca le ha dado el sí a Guatemala. Y entonces, yo aquí les pregunto a ustedes, si el máximo representante de la selección mayor, que es Profe Loredo, hasta la actualidad, dijo, lo vamos a convocar, lo vamos a tratar, es que ya tenía el sí. O sea, ya lo fue a ver, ya le tenía el sí. El mismo Aaron Herrera, en la entrevista que dio al podcast, dice, les agradezco todo el apoyo a la afición que me han dado. Quizás por las variantes ahí de la interpretación, pero se entiende que es por la afición tanto en la web como en el estadio. Lo que José Rabe ha dicho, lo confirmó el mismo Aaron Herrera. Ahora, el sí de Aaron Herrera, por la selección nacional, lo confirma ahora Shirley con este audio que se filtra. Y también el que fue Profe Loredo a hablar, que había dicho Javier Alvisuris, se confirma. O sea, ahí está todo lo que nosotros hemos trabajado, toda la información que tenía. ¿Y ustedes qué creen? Si al máximo representante de la selección se le dice, sí voy a jugar con Guatemala, por ende todas las fuentes alrededor de él, van a decir lo mismo. ¿No creen ustedes? Pero acá nos han venido a tachar de vendubumos, nos han criticado, nos han dicho esto, nos han dicho lo otro. Y nosotros, ¿qué hicimos? Simple y sencillo. Trajimos la información y la pusimos tal cual, como a nosotros nos la contaron. Quizás en algunas variaciones o algo por el estilo, pero ahí está el contexto. Ahí está toda la información dada. Mis amigos, con estas pruebas aquí dejamos reflejado que nosotros dijimos la verdad, que traíamos información real. Pero lo que sí les digo es que en esta vida hay dos cosas fáciles que nos van a pasar. O vas a acertar la información o la vas a fallar. Siempre es así. Y a veces es porque la información no dura, no depende de cada uno. Me criticaron varios en Facebook por lo mismo de las fotos de Aaron Herrera, que por eso nos habíamos guiado. Pero les recuerdo que la padula, el que juega en Perú ahora, hizo lo mismo dos años antes de jugar con Perú. Por eso, solo ahí lo dejo. Y, pues como les digo, con esto queda reflejado que lo que nosotros habíamos hablado era cierto. Lamentablemente, mucha gente, al ver que nosotros fallamos en la información, quisieron hacer leña del árbol caído. Y está válido. Al final, todos pueden hacer lo que quieran, porque en la guerra y el amor todo se vale. Pero la verdad, jóvenes, es que nosotros estamos trabajando con la información real. Que podemos confundirnos en algún momento, claro. También nosotros somos aficionados chapines y queremos ver lo mejor para nuestra selección. Pero ahí están las pruebas. Ya no tenemos nada más que decir. El que quiera seguir, ah, no, es que vendieron humo con Aaron Herrera. Ahí siganle dando. Ahí están las pruebas, mucha. Ahí ya no podemos hacer nosotros más. Yo le envío un fuerte abrazo, tanto a Shirley como a Javier, que sé que la hemos estado pasando mal. Porque mucha gente nos ha estado insultando, nos ha estado diciendo cosas. Yo salí, ahí está en la comunidad, pidiendo perdón. Les dije, me dejé guiar por la información que había. Ahí está, que son nuestras fuentes. Ahí está, no sabemos si es porque el jugador malinterpretó lo que dijo. Si es porque ahora a Estados Unidos lo llamó y que le van a dar una oportunidad. No sabemos qué pasó allí. Pero nosotros lo que sí sabemos es que nuestro trabajo está bien hecho. Le duele al que le duela. A todos los que nos criticaron, ahora ellos son los que quedan retratados, no nosotros. Nosotros, yo no pude hacer un video por problemas personales. No pude salir ni siquiera a hacer un en vivo por lo mismo. Incluso el video de ayer, si se dan cuenta, en la mañana, es pregrabado del día martes. Porque ya no lo puedes subir por los mismos problemas que tuve. Y ahí está, mis amigos. Les envío un fuerte abrazo a todos ustedes. A la bandita que no se rindió, que siempre creyó en nuestro trabajo. Que decía, no tengas pena, José Herrera. Es de un mano cerrar, pero de valientes pedir perdón. Gracias a todos ustedes. Y a los que nos decían mente humo y toda la onda, los entiendo mucha. Pero ahí está la información para que vean que nosotros no estamos mintiendo. El mismo Aarón Herrera dijo, gracias por el apoyo que estoy recibiendo. Ahí están las fotos, hombre. Lo de la Padula ya se los dejé ahí también. Les envío un fuerte abrazo. Y como dijo Mr. Chip en ESPN con este tema. Nunca digas de esa agua no beberé. Y yo acá dejo terminado el tema de Aarón Herrera. Y a ver qué pasa en el futuro. Un abrazo. Dios les bendiga. Gracias.